Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más Gracias por estar acá, muy amable de su parte De antemano te voy a pedir que me regales un like para este video De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antero y de ahora Te invitamos a que revises el repertorio video que tenemos Para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad En nuestro querido país El Salvador Y si aún no estás suscrito a nuestro canal Te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación Bueno, voy a empezar con esto porque de esto también tiene que ver con todo el tema que traemos ahora Nueve de cada diez ciudadanos respaldan el régimen de sección Los salvadoreños están satisfechos con el combate de las pandillas impulsado por el gobierno Según la encuesta Sid Gallum Y no dudan que el país marcha a poner rumbo bajo la dirección del presidente Nayib Buquerque El 92% de los ciudadanos, es decir, nueve de cada diez Están muy de acuerdo con las medidas que el Ejecutivo está impulsando En contra de los pandilleros bajo la implementación del régimen de sección Según los datos proyectados en la última encuesta de la Sid Gallum Una de las acciones es la construcción del centro de confinamiento del terrorismo CEDCOM En Tecoluca, San Vicente A la que ya han sido trasladados cuatro mil criminales Según las estadísticas presentadas por el Gabinete de Seguridad Desde el 27 de marzo del 2021 Cuando inició la vigencia del estado de sección Ha sido capturado 66 mil 417 pandilleros Bueno, con que aquí creo que es equivocado Porque el régimen de sección empezó en el 2022 No en el 2021, ¿verdad? Porque aquí dice La estadística presentada por el Gabinete de Seguridad Publicada el 27 de marzo del 2021 Cuando inició la vigencia del estado de sección Bueno, aquí creo que es equivocado Porque empezó en el 2022 el régimen de sección Pero bueno, sigamos escuchando Otra de las acciones publicadas por el Ejecutivo Fue la presentación de un pliego de reformas legales Que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa En marzo del 2022 Con el objetivo de endurecer las penas carcelarias En contra de los pandilleros Y garantizar la protección de las víctimas Y los jueces que ventilan procesos penales Ligados a estructuras delincuenciales Los ciudadanos perciben que se han atacado A quienes se consideran los principales responsables Que por años el país tuviera inmerso En una ola de violencia y crimen de las pandillas Y a través de esta medida El gobierno tiene la mayor capacidad de acción Ante las maras Permitiendo que la policía y el ejército Y los jueces puedan arrestar Y enviar a las cárceles A cualquier persona que esté asociada Con alguno de estos grupos Señala el informe de la encuesta Sid Gallon Realizada entre el 14 y el 27 de marzo Basado en 1200 personas a escala nacional Bueno, esas personas fueron las que ¿Cómo se llama? Entrevistaron Bueno, pueblo salvadoreño Ya vieron ustedes ahí La encuesta de Sid Gallon Donde el sondeo Cuyo nivel de confianza Es del 95% Detalla también que ¿Cómo se llama? El escasamente Del 6% de los ciudadanos Consultados expresó Que está poco o nada De acuerdo Con las acciones De las autoridades de seguridad pública En contra de los pandilleros Y solo el 2% Restante Respondió Y dijo que no Bueno, ahora bien Ustedes se preguntarán Por el video Antes que todos Para respaldar Esta encuesta de la Sid Gallon En la cual Refleja El apoyo Al presidente Nayib Bukele Vamos a poner Acá Como ustedes van a poder ver acá Vamos a poder ver Sobre El apoyo Que ha tenido El presidente Nayib Bukele En el aspecto De que no solo es A través De encuestas Sino que también La población salvadoreña Ha salido O mejor dicho En las calles La gente Replica lo mismo La oposición Está muy sabedora De que las cosas En El Salvador Han cambiado A favor de la población salvadoreña En esto Que ustedes van a ver acá Salieron a A Como le puedo decir A entrevistar A un montón de gente Para que diera Fe Y testimonio De lo que se estaba diciendo Correspondiente Al régimen de sección Y mucha gente Dijo esto Ahorita se lo pongo Pero antes que todo Quiero ponerle esto Miren Algo que me encontré acá Miren Algo que está por acá Aquí está Miren Espérame Por aquí está Aquí está Miren Miren De la violencia Bastante bien Se han visto Algunos cambios positivos Hay bastante gente Que se ciega Todo en contra de él Hay otra que se ciega Todo a favor de él Yo Me gusta ser un poco más Imparcial Ah Me parece estupendo Estupenda gestión Para mí Ha sido un cambio rotundo Ahora puedes ver Que cambiado está Y la seguridad Obviamente La gente aquí Se siente muy bien Ven niños Familias Que vienen acá Muy cambiado Venir aquí a esta plaza Pues antes era bien complicado Ahora pues como ves Toda la gente anda pues Tranquila con su familia Yo ando con mi familia Y pues ahí andamos En el autobús Te roban el Antes Robaban el celular No podías andar aquí En la calle con el teléfono Si se fijan ahorita Hay bastantes personas Que andan con el celular Ya no pasa nada Me atrevo a decir Que en Centroamérica Somos actualmente El país Con mucha más seguridad Hay algo que no le gusta Del gobierno No queremos Obviamente Que sea esto Una dictadura Por años y años Sino de que Otros políticos Otra gente buena Tome el cargo Sigan lo que él está haciendo Sigan el ejemplo Del presidente Bukele Y tomemos el control Si se religiera El año que viene Usted siguiera votando por él Yo sí Ah Sin duda alguna Para que esto continúe Totalmente Sí, claro Yo creo que sí 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 votaría por él Lleva bastante bien Creo el rumbo del país Y creo que Sería bueno Que continuara Con todo lo que está Para mí Es una persona Que en realidad En realidad Lo necesitábamos En este país Es un gran presidente Y lo felicito Está bien Hasta el momento Ha sido bien la gestión En ámbitos de seguridad Ha estado mucho mejor Pues fíjate que Un ámbito totalmente neutro De mi parte Hay ciertos puntos Que me parecen excelentes Y hay ciertos puntos Que tendrían que mejorar Pero como todo en el mundo No pues Como salvadoreña Pues muy contenta Con la gestión Vamos poco a poco Porque esto no se va a cambiar De la noche a la mañana Pero en todas las áreas Esperamos grandes cosas Es excelente Está trabajando muy bien Todos estamos muy contentos Ahora sentimos Que hay una gran tranquilidad Para nosotros En este país ¿Qué es lo mejor Que te parece De su gestión? Bueno Para empezar La seguridad Que está en el país Regresar A El Salvador Como era antes Ordenado Lo más bello Que se puede Hay mucho más turismo Del que había antes Ya nos visitan Muchas otras personas Que quizás antes No se atrevían ¿Verdad? Porque El Salvador No daba una buena impresión Entonces ahora Ya se está remodelando Muchos lugares Trabajo a dos cuadras acá Y años atrás No se podía ni siquiera pasar ¿Verdad? Y hoy en día Bueno Vos vivís acá El momento Y todo bien Pues antes Pues la inseguridad Era lo más difícil Para nosotros No podíamos entrar A muchos lugares No podías salir Como libremente No podías andar Hasta ciertas horas De la noche Y pues ahora Si lo podemos Pues Y eso es un gran cambio Es un alivio Te quita mucho estrés En todo aspecto Ok En todo aspecto Porque si está viendo Por todo aquí En las calles Bueno pueblo salvadoreño Ahí está Las encuestas De Asigalo Son comprobadas A través de esta Encuesta Que hizo este youtuber Venezolano El cual salió Y dijo Yo voy a poner Todo lo que diga La gente en la calle Dijo él Tranquilo Tranquilo Espéreme Y dijo Yo no voy a quitar Absolutamente Nada Sea a favor O sea en contra Yo voy a poner Todo lo que diga La población La población salvadoreña Ha sido Y es testigo De todos los cambios Que se han habido En nuestro querido país El Salvador Por lo cual La gente Habla Y no son troles Como dice la oposición Que son troles Lo que hay Mira incluso El presidente Nayib Bukele Lo puso acá Dice Un youtuber Venezolano Vino a Salvador A conocer De primera mano La opinión De los salvadoreños Y esto fue Lo que encontró Y dijo No conozco Al youtuber Por lo que veo Es bastante conocido Pero si no le creen Pueden venir A hacer su propio video Dice Bueno Ahí está invitando El presidente Nayib Bukele A invitar A invitar a todos Los youtubers Que quieran llegar A la capital A hacer Sus estudios Y eso es lo que Le duele A la oposición Y le va a arder más Como les digo Les ha salido El tiro por la culata Se le han pasado Atacando al gobierno Y al presidente Nayib Bukele Y al contrario La gente dice No Digan lo que digan Vamos a votar por él Es que la gente No se cree Nomás por palabras Sino que La gente cree Por hechos Por promesas cumplidas Y eso es lo que Tiene el presidente Nayib Bukele Que no solo es palabra A la par de la promesa A la par de las palabras Perdón Vienen las promesas Cumplidas Hechos reales Eso es lo que Ha visto la población Hechos reales No como lo llaman Populistas Populistas son Los de arena Y el FMLN Que prometieron El cielo Y hasta el tercer cielo Y al final Les dieron un infierno Así de sencillo Arena Y el FMLN Llegó a prometer El cielo El segundo cielo Y el tercer cielo Y al llegar al poder Todo eso Ni miércoles Que es lo que le dio El pueblo Infierno Así Mal pago el diablo Mal paga el diablo A quien mejor le sirve Pero continuemos Escuchando Las declaraciones Del pueblo salvadoreño Para que vean Que no es invento Que el pueblo habla Vamos a ponerle otra más Las calles están haciendo Muchos pasados De niveles Y todo Para el tráfico Porque eso del tráfico Es ahorita Está horrible también Si se lanzara la reelección ¿Votarías por él? Claro que sí ¿Sí? El 100% Posiblemente Tal vez Tendría que haber Los otros candidatos Tendría que haber Cómo terminar Su periodo Pero lo más probable Es que sí Porque no hay nadie Como que resalta La imagen como él Sí, claro Claro que sí ¿Y qué opinas tú Por ejemplo De que se quiera reelegir Por siempre? Bueno, para mí Magnífico Está bien No, es una buena idea La gente merece También otras oportunidades De saber quiénes más Se pueden reelegir Entonces no Bueno, si la ley Y la constitución Se lo permite Pues ok, ¿verdad? Pero si la ley O la constitución No se lo permite Pues tendría que haber Ciertos puntos ¿Verdad? Yo opino que En esa situación Si alguien está haciendo Las cosas bien Pues bien merecido ¿Verdad? Siempre que él sea Alguien que escuche A su pueblo Pues yo creería Que va muy bien No sé Porque yo pienso De que cuando una persona Se quiere quedar Por siempre El pueblo No es tan fácil También no lo puede dejar Si no sigue trabajando Como ha estado Hasta ahora Nayib Bukele Bueno, yo digo que está bien Porque la verdad Que sí se nota En el tema de seguridad Pero sí La verdad Que también mi familia Lo aprueba y todo Ha sido maravillosa La verdad Que la mayoría De los salvadoreños Estamos 100% con él Especialmente En materia de seguridad En materia de educación Y se ha visto Los cambios Han sido increíbles De no ser así Quizás difícilmente Nosotros pudiéramos estar acá Con ese ambiente Con esa tranquilidad Es un buen presidente Nos ha demostrado mucho La verdad En estos últimos meses Ha hecho muchas cosas Por el país En la seguridad Principalmente Hemos visto muchos cambios No, pues que está excelente ¿Sí? Sí Por el cambio que ha hecho En muchas formas, pues ¿Qué es lo mejor Que te parece de su gobierno? Si hace la diferencia Por ejemplo El tema de las maras Entonces Sí se ve la diferencia En las calles Ha venido mucho utilista Era muy difícil El acceso aquí Por mucha venta ambulante Y otras situaciones Incómodas que se daban Pero por el momento Estamos muy contentos Con él En la seguridad No hay O sea Las pandillas Han bajado demasiado O sea Ya no Uno sale tranquilo A la calle El centro histórico Por ejemplo Uno puede venir A cualquier hora del día De la noche Antes era Pues un país Como te digo Peligroso Violento Y O sea El pueblo No podía andar Tranquilamente Como andamos Hoy en día A ver Si se reelige El año que viene ¿Votarías por él? Sí 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 votaría Yo personalmente Sí lo haría Y creo que muchas personas Tanto aquí en El Salvador Como en el extranjero Sí lo harían Es más Yo veo en las redes sociales Que muchos países Quisieran tener El presidente Neivo Keller Yo sí votaría por él Sí, claro Pues sí Claro que sí Con gusto Pero ronda la idea De que supuestamente Se quiere reelegir Por siempre A ver Cuando piensas en eso ¿Te gustaría que el presidente Gobernara por muchos periodos más? Bueno Eso sí no lo sé La verdad Pero sí A ver Ojalá que todo vaya para bien La verdad Si él sigue gobernando Como lo ha estado haciendo Hasta este momento Genial Bueno 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 Se preguntarán Eh ¿Por qué El presidente Eh Es bien Eh Es bien aceptado Les voy a poner algo Pero antes que todo Quiero que veamos Esto Miren Vamos a ver Por aquí lo tengo Déjenme ver Que no No quiero enredar Los videos ¿Verdad? Solo les quiero enseñar La realidad De lo que Eh Antes vivía Nuestro país Bueno Aquí pueden ver Ustedes Donde hay una denuncia Aquí pueden ver Acá Miren Acá Donde dice Circula video De un supuesto Extorsionista En mexicano Que solicita Se solicita A las autoridades Investigar el caso Y confirmado Proceso Conte terrorista Y aquí está el video Mire Se lo voy a poner Mire Me voy a callar Para que se escuche El video Si Yo no le puedo decirle a cualquiera que vaya a haber un malentendido y que se esté cobrando de nuevo. Sí, porque yo soy ilegal, sino para que después no vaya a tener problemas. Si yo haya tenido problemas, que no lo entregan y me vuelvan a ver. Sí, a ver. Vayan a ver. Aquí tengo. Sí, porque yo soy ilegal, sino para que después no vaya a tener problemas. Si yo haya tenido problemas, que no lo entregan y me vuelvan a ver. Vayan a ver. Me di cuenta que... Bueno. Bueno, ahí pueden ver ustedes que al parecer, déjenme ver. Al parecer, han cachado este cipote que supuestamente llegó a pedir una renta, ¿verdad? Así que al comprobarse que si este cipote fue a pedir una renta, pues lo van a ir a traer de la lengua. Ahora bien, miren, les voy a enseñar otro video acá que le tengo. No, este no es. Déjenme ver. Acá. Miren, 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 miren qué triste esto, pueblo. Miren. Un atentado. Esto es lo que vive Ecuador. Esto es lo que es el crimen organizado. Delincuentes amarran explosivos al cuerpo de un hombre por no pagar la extorsión en Ecuador. Y preguntan. Y pregunta José Valdez. Ustedes creen que es de humano cometer semejante acto de tortura física y psicológica. esos son los delincuentes que defiende la onu aquí pueden ver ustedes pueblos salvadoreños esta imagen se lo voy a poner acá mire la situación en guayaquil un pana amarrado con una bomba en el cuerpo cualquier momento puede estallar aquí en todo el orocash de sauces 9 vaya ahí pueden ver ustedes triste me imagino todo lo que pasa por la mente del vigilante un vigilante que le amarraron algo para que explotara explosivo para por no haber pagado la renta de ese mundo venimos mire cómo se mira desesperado y ahí está una muchacha como quien dice al mirada mire viendo lo que podría pasar con el señor con el señor pero sobre esto pueblos salvadoreños aquí tenemos mira aquí puede ver ustedes aquí tengo un vídeo donde los cuando el momento es cuando cuando lo llegaron a traer o sea cuando lo a cuando lo secuestraron aquí ustedes van a ver estas imágenes acá al fondo que les voy a enseñar yo ahí es el momento cuando llegan y secuestran al vigilante ahí va el vigilante mire camisa blanca ahí va tranquilo él con su mochilita y lo pudieron ver pero ustedes ahí va caminando y ahí va un chavo detrás mire allá va otro ahí va 3 a 3 3 3 vatos tres hombres se bajaron de un carro y allá lo lo han sometido mira lo han sometido allá ahí va el carro negro mira el carro negro y lo van a subir ahí está el carro negro ahí se paró y ahí lo suben a y cómo se llama para ir a hacer lo que van a hacer con el pobre muchacho también lo están viendo vamos a ver si alcanzan a ver y vamos a ver allá está parado todavía creo que allá aquí al fondo ustedes pueden ver aquí en la parte de aquí pone están las letritas ahí se mira cuando el carro ya agarra camino y se va y se llevan al muchacho vaya mire allá van y se fue el carro ahí al fondo va se lo voy a poner otra vez para ver cómo se lo llevaron al muchacho vaya mire aquí va este carro que va aquí de ahí se van a bajar tres hombres mire ese carro que va ahí ese carro negro mire ahí se parqueó el carro ahí va el muchacho de ahí de ese carro se bajaron tres vatos tres locos mire ahí va allá va el primero ahí va el primero allá va el segundo allá va el segundo y ahí va el tercero que se bajaron ahí así fue como secuestraron al muchacho ahora bien aquí está el otro vídeo triste mire por aquí está donde dice anuncian que han desplegado a sus unidades especializadas a fin de verificar y retirar objetos del de mire mire la verdad yo no sé qué él mira el vigilante llora mire está llorando que él sabe que su vida está en las manos de dios y que mira hacia el cielo creo que se está encomendando a dios allá en la donde es la cintura ahí 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 le han pegado cosas ya saben verdad para que para acabar con la vida de él verdad ahí pueden ver donde le han amarrado pero hay un cordón de seguridad verdad donde lo han mantenido a él y ahí están allá van los señores especialistas mira van con los con los escudos allá también nos da mire qué tristeza ver de esa esa escena por los servicios en ecuador esto es en ecuador bueno ahora que ya vieron eso les voy a poner ya cuando gracias a dios le mira aquí dice deshabilitan los explosivos de guardia de seguridad de manera eficaz anti explosivos logran deshabilitar el chaleco explosivo y libera al ciudadano mire mira ahí pueden ver mire gracias a dios pudieron liberar al vigilante de del chaleco explosivo que le habían puesto bendito dios verdad ahí lo metieron al carro y de ahí parece que van a ver investigaciones mire ahí está la seguridad anti explosivos verdad mire 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 continúa ahí está bueno entonces señores y logran 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 primeramente eso fue un secuestro porque lo secuestraron primero luego se lo llevaron le amarraron la babosada aquí explosivo y todo porque no pagaba la renta pero gracias a dios las autoridades de ecuador ahí en guayaquil que está bien rojo pudieron quitar el chaleco verdad imagínense ustedes el tramo psicológico que va a tener ese muchacho vigilante y ustedes si usted miraba le hacía así se restregaba los ojos llorando miraba hacia el cielo creo que se encomendaba a dios la verdad una situación difícil verdad pero para que vean que ahí los derechos humanos con la trompa callada ahí human rights rights con la trompa callada la onu con la trompa callada por eso pudieron ver ustedes dos caras lo que se está viviendo en el salvador lo que dice la población salvadoreña y lo que está pasando en otros lugares donde el crimen organizado ha tomado control de las calles bueno los voy dejando con este vídeo que piensan ustedes de este secuestro y de este atentado contra un ciudadano de ecuador me dejan sus comentarios recuerden que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb todos los días se agregan más personas todos los días en los en vivo hay un montón de personas están llegando de bastantes personas a mi segundo canal porque hago todos los días en vivo mire aquí puede ver ustedes todos los días hago en vivo mi segundo canal los invito escriba en youtube la neta sb y le va a salir mire aquí este este vídeo fue de ayer este de antier así que lo invito la neta sb mi segundo canal ahí hubo un en vivo ayer así que los espero en mi segundo canal en mi segundo canal suscríbanse apoyenme por favor solo les pido abajo de este vídeo les dejaré el enlace de mi segundo canal nos vemos en otro vídeo y salud